Hola, ya estamos de vuelta con esta sección que enumera las cosas más interesantes del mundo de la tecnología y de código facilito. El día de hoy es un buen día para presentarte las novedades en cuanto a cursos que tenemos en este primer trimestre del año. Eso quiere decir que no tendrás que esperar mucho para ver el estreno de los cursos que verás aquí. E incluso hay un par que ya están disponibles para que vayas y los tomes justo ahora en nuestra plataforma. Así que, comencemos. El primero de esta lista es un curso que ya está disponible justo ahora en nuestra plataforma y es el curso de TypeScript. En este curso aprendes sobre este superset de JavaScript que incluye muchísimas características como tipado dinámico, además de que te permite tener las últimas novedades de JavaScript en cualquier navegador cuando es sabido que los navegadores son más lentos en seguirle el ritmo a dicho lenguaje. TypeScript es sin duda una tecnología que todo desarrollador de JavaScript debe conocer. El curso profesional de Git ha sido lanzado esta misma semana y es la renovación y ampliación de nuestro curso de Git. Aprende con nosotros sobre esta magnífica tecnología de control de versiones que está siendo usada por todo el mundo desde empresas grandes como Google y Netflix hasta por el mismo equipo de código facilito. El curso de nivel principiante no necesita saber ninguna otra cosa para tomarlo más que tener ganas de aprender Git. Ya que hemos tocado el tema de no saber programar pues déjame decirte que no te preocupes que durante el mes de febrero podrás presenciar el estreno de la renovación y mejora de nuestro curso para aprender a programar donde lo único que necesitas para aprender son muchas ganas y una computadora dado que nosotros haremos el resto del trabajo enseñándote con ejemplos prácticos, animaciones y cosas que van a clarificar todo el conocimiento y vamos a usar también un lenguaje que no suponga ninguna complicación. Lo dijimos a fines del año pasado, lo repetimos en inicios de este y hoy te lo vuelvo a recordar. Esta en la tendremos mucho Kotlin, un lenguaje de formación que está revolucionando la forma de hacer aplicaciones en Android y nosotros te traemos nuestro curso profesional de Kotlin impartido por un maestro de muchísima categoría nombrado recientemente con el título de Google Developer Expert en Android. Hablo de José Luján que ha impartido muchos de nuestros cursos avanzados en Android y en esta ocasión traerá para ti Kotlin y a nuestra biblioteca también. Así que desde tu pantalla no te pierdas en este primer trimestre del año el curso profesional de Kotlin. Otro extremo muy esperado es este, el nuevo curso de base de datos en código facilito. En efecto, nos habían pedido sobre base de datos y para este curso explicaremos todo sobre base de datos relacionales. Tablas, registros, consultas, funciones, procedimientos almacenados y mucho más. Este curso te enseñará a manejar SQL desde cero hasta muy a fondo. Otra de las razones por las cuales debes estar con nosotros en este 2018 es este curso, el curso profesional de PHF. Este curso lo tenemos para ti y te enseñará todo lo que necesitas para ser un magnífico desarrollador de esta tecnología que se ejecuta en el servidor. Desde formularios, concatenaciones, comparaciones, ciclos, programación o redactividad de objetos y mucho más. Todos esos conocimientos serán explicados por la misma tutora de uno de los cursos con más alumnos en nuestra plataforma actualmente. Y para vísperas del día de San Valentín, estrenaremos un curso muy interesante que es el de aplicaciones web progresivas impartido por Urile Hernández. Donde aprenderás a hacer aplicaciones web que sean tan poderosas como las aplicaciones nativas sin perder todas las ventajas que te proveen las aplicaciones web. Te enseñaremos a desarrollar aplicaciones que como su nombre lo indica se van adaptando con mucho mejor al dispositivo en el que están siendo ejecutadas. Por eso se están adaptando y van progresando de una manera muy positiva para tener el mejor rendimiento posible. Este inicio de 2018 viene con todo y eso apenas comienza. Sin duda al menos hay 7 razones para que este inicio de año aprendamos muchísimas cosas interesantes aquí en Código Facilito. No olvides que estos estrenos son únicamente para los primeros meses. Entonces seguiremos llevando nuevo contenido a tu pantalla durante todo este año. Y esperamos que podamos seguir aprendiendo juntos todos estos nuevos cursos y los muchísimos más que están en puerta. No olvides también que tenemos bytes gratuitos que puedes ver en nuestra página, en nuestra plataforma o en nuestro canal de YouTube o también en la página de Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!